de este acto que tiene para mí mucho que ver de mensaje hacia los ciudadanos, hacia los riojanos, de una institución que ha hecho de su actividad un compromiso social en la lucha contra la pobreza, en el fomento de la solidaridad y en el fomento también del voluntariado de tantas personas que trabajan día a día en la propia institución para llevar los alimentos a aquellos riojanos que en principio lo necesitan. Pero creo que hoy hay que expresar en momentos difíciles el servicio que presta, tan importante para solventar y satisfacer una necesidad tan básica como es la alimentación. Y en este caso, pues aprovechar para agradecer a tantas empresas riojanas que participan activamente con el Banco de Alimentos. Tenemos todos los años también un acto de gratitud y reconocimiento a todas las empresas, pero creo que es un motivo también de satisfacción el hecho de que durante el año que acaba, el 2013, más de mil toneladas de alimentos se han repartido en la rioja a más de 18.000 riojanos. Y esto es fruto, lógicamente, de la gestión de esta institución. Ha señalado el presidente que este año hemos superado el millón 48.000 kilogramos que hemos distribuido a 18.475 personas a través de 125 entidades. Hemos tenido un crecimiento aproximadamente de un 7,50% inferior al crecimiento que ha habido de beneficiarios. Hemos pasado del 2012 de los más de 16.000 al 2013, más de 18.475 personas. Este incremento va a tener como consecuencia que estamos dando menos kilogramos de alimentos por beneficiarios y gracias a la solidaridad de la sociedad riojana entendemos que en el 2014 tornaremos esta situación para al final contribuir a que personas con necesidades de nuestra sociedad puedan alimentarse dignamente dentro de este contexto de crisis económicas. Por todo ello, muchas gracias.